¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 10 de abril, estamos en el cumpleaños de la señora Luz Marina. Un regalo muy especial de parte de toda la familia. Al mejor estilo de mariachi juvenil. Primera Clase, acompáñenos. Hoy, 10 de abril, estamos en el cumpleaños de la señora Luz Marina. Hoy, 10 de abril, estamos en el cumpleaños de la señora Luz Marina. Hoy, 10 de abril, estamos en el cumpleaños de la señora Luz Marina. Hoy, 10 de abril, estamos en el cumpleaños de la señora Luz Marina. Hoy, 10 de abril, estamos en el cumpleaños de la señora Luz Marina. Los que están presentes en esta bella noche, por supuesto. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Bien. Tranquila. 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 Es por también un poquito nerviosa. Bueno, para que se te vayan los nervios, vamos a romper el hielo cantando el Happy Verde. ¿Listo? ¿Tranquilos? Y así como lo ensayamos. ¿Listo? ¿Listo? Que los cumplan felices. ¡Que los vuelvan cumpli! Que lo siga cumpliendo hasta los novieños Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida La palma arriba, la palma arriba Ahí vamos a entonar una canción, cantemos Para celebrar y veremos si en tu cumpleaños Vamos a decirnos con amor, que la felicitamos Que Dios te bendiga mucho más, que la verdad tiene que cuidar Que mi parte de la vida le faltará Que Dios te bendiga y que cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Que Dios te bendiga y que cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Muchos familiares, sigamos aquí Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la verdad tiene que cuidar Que te bendiga bastante, por ti de mi parte También te daré, mil felicitaciones Bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá Un abrazo para nuestra bella Luz Marina Con mucho cariño, claro que sí Y bueno, en este momento especial Como es costumbre Vamos a ir con una bonita fotografía Te quiero mucho Y no, pues espero que la pases bien Y ya yo quisiera verme como tú A los que cumpliste T5, T5 Sí, a los T5 Buenas noches Buenas noches Que siga cumpliendo muchos más Gracias Gracias, gracias Bueno, el que me estaba yendo a la decoración Claro que sí Ah, usted sí la decoración Salió efectuoso Por supuesto Vamos a ir con algo muy bonito, por favor Que la abracen los hijos Y algo para la mamita Y eso que dice Gracias Madre, para ti con mucho cariño Pero, besito bien bonito, por favor A ver Eso por supuesto Madre ¿Cómo te pago tanto amor? Dime madre Madre Tú eres tan buena Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios Siempre bendice Tu vivir Madre Que yo la vida me dé tiempo Para gozarte Y que mi sonido Que pueda Abrazarte Y disfrutar Del gran amor Que yo la vida me quise Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la vida De amar, de orar Y de velar Siempre dormí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Tú me lo cuidas Yo voy a orar Porque estés siempre Junto a mí El aplauso para nosotros Vamos a ser Madre He encontrado en la mujer Que soñaste por mí Que se parezca a ti en tu forma De amarme Madre Ya me casé Ya me casé Me ha hecho un hombre Muy feliz Madre Que yo la vida me dé tiempo Para gozarte Y que mis hijos También puedan Abrazarte Y disfrutar Y disfrutar De la voz Que yo la vida me quise Dice Madre Gracias por darme a mí la vida Y continuar Con la rutina De amar, de orar Y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida acabaría Yo sé que Dios Tú me lo cuidas Yo voy a orar Pa' que estés siempre Junto a mí Madre Te agradezco por estar Siempre en mi vida Y si algún día te me hablas Madre querida Quiero que sepas Que ya nunca Te voy a olvidar Porque tus besos En su mente Los gordos El aplauso Bien bonito Que se escuche Claro que sí Continuamos con bonitas canciones Y esto De parte de la familia Porque realmente Ser buena Es tu mejor virtud Y tú Todo lo haces muy bien Así que vamos Con esto que dice Te lo pido Por favor ¿Dónde están Todas las personas Que quieren A la cumpleaños El aplauso Que se sienta querida Eso Bueno también Pueden aprovechar En este momento Como excusa Y le dan un buen beso Y un abrazo ¿Listo? Uno por uno Ahí rompemos Los protocolos del COVID Pero no pasa nada Ahí Uno por uno Voy a pasar Eso Yo pensé Que le iba a dar Un abrazo Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy ¿Dónde voy? Yo te quiero conmigo No me dejes ir Solo Necesito de ti Tú me sabes Me cuidar Tú me sabes Me guiar Tú Tú lo haces Muy bien Tú Ser muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Tú ves Inmenso amor Solamente Con mi vida Con mi vida Del amor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te he perdido Por favor Por favor Te lo hice Toda tu familia Con mucho amor Y con mucho respeto Gracias Gracias Tú me sabes Bien cuidar Tú me sabes Bien guiar Todo lo haces muy bien Tú Ser muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmensur Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no nos dejes nunca Nunca, nunca Te lo piden Por favor Pero no nos dejes nunca Nunca, nunca Te lo piden Te lo piden Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ese aplauso bien bonito Continuamos conmigo Continuamos con lindas canciones Y en este momento Una canción De parte de ese caballero Que tienes a tu derecha Y que ha sido Tu mano derecha También Y eso que dice En tu pelo Si no le enamora Más con Javier Solís No me la enamora Con nadie En tu pelo Tengo asido El cielo En tus brazos El favor Del sol En tus ojos Tengo luz De luna En tus lágrimas Sabor De mar Tu boca Y un pan De miel De cinta Y lento Escuchotear Tu boca Por tus ojos Y tu boca Por tus brazos Y tu piel Por tus lágrimas Y vos Me muero Tú Eres todo lo que anhelé Y Yo por eso me enamoré Siento Campanito 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 Y adentro Del corazón En tu pelo Tengo yo En tu pelo En tus brazos El calor Del sol En tus ojos Tengo luz Y una aventura Y más sabor De mar En tu boca Y hay un panal También En el centro En tus ojos Y tu voz Por tus ojos Y tu voz Por tus labios Y tu pelo Por tus labios Y tu voz Me muero Si señor Te amo Por tus labios Tú Eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Y por eso me enamoré Y por eso me enamoré Campanito Campanito Hoy adentro Del corazón En tu boca Y por eso me enamoré De miel En el centro En tus ojos Y tu voz Por tus ojos Y tu voz Por tus labios Y tu pelo Por mi En tu boca Y tu voz Me muero Claro que sí Continuamos con bonitas La soltera Feliz La canción Claro que sí Continuamos con bonitas canciones. Y ahora algo más especial, algo de Rocío Durcal. Sí señor, algo bien bonito. Algo para los dos, pero... Yo no lo quería decir. Tranquila, pero quítese. No puede ser. Claro que sí vamos con esta bonita canción que dice, el destino. Me quieres, pero yo siento un cariño, como que éramos niños yo, te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Te quiero, desde que nos conocemos yo, te quiero y también te extraño. Te extrañemos dos amigas. Si quieres otro será, no me necesito. Te amamos alguien que tiene y siente cariño sincero. Te amamos, por el hecho de ser tú y yo más que amigos. Te amamos amigos, yo cuento contigo en cualquier instante y en cualquier rique. Ay, corazón Cuéntas conmigo en cualquier momento de las nubes y amigas ¿Me quieres? Te quiero Porque eres bueno conmigo Por un amor de testigo Que te quiero y también te amo Tú me quieres Sí, te amo Conmigo yo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo también Tu novio Espera y lloración Que leo que Dios Pasó los caminos Son tus ojos, tus manos, tu canto Soy tu beso en mi sino Bailó la fe Por el hecho de ser Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino El destino Tú y yo más que oído Eso, no, 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 un, dos, tres por el que estás escondido detrás de la pared, por favor, sale a bailar de primero, sal. Eso, vaya, vaya. Y su versita también es de la goma, por favor, tranqui. El primero que me la saca a bailar se gana un aplauso. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. El que tú quieras, el que quieras, el que quieras Eso Y tú mi amor te regalas el de por allá Bueno y la verdad Aquí falta alguien pa' mí Eso Te esperé toda mi vida Esperé toda mi vida este momento Para no tomar los mariachos de la cintura Por detrás Pero no tapemos a Marina, listo Eso No vengo la cinturita, no vengo la cinturita No firmo, no firmo Y un, dos, tres, cuatro Yo aprendí en la fiesta Esto es un chofer, tengo la piscina Esto es un chofer, yo no sé Esto es un chofer, yo no sé Esto es un chofer, yo no sé Yo creo que es la clava, clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Soy su carmintero Soy su carmintero Y todo eso Si quieren requícenme como usted quiera Pero ahora Pasa adelante ustedes Igualdad de género le llaman, ¿cierto? ¿Pero por qué se sienta, bro? A ver, ¿cómo estamos de tuer? ¿Cómo estamos de tuer? Mirando por favor el mariachi a los ojos Con las manos y la cintura Cintura, cintura Cintura, 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 cintura Ahora, eso, así me gusta Y van a evitar lo que haga el mariachi, ¿listo? Exactamente lo que haga el mariachi Y un, dos, tres Mariachi Primera clase Cintura, 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 c El señor es celoso, es tóxico, ¿no? ¡Ah, tóxico! ¡Vamos! Yo dije con precaución Más sueltos, muchachos, más atrevidos Y en mis días y en mi noche se duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y yo te digo ¡No! ¿Querés yo? Y... Literal, calmación, calmación ¿Qué me le hizo el muchacho? Tranquila, tranquila Jesús Aparece, por favor Y todos Y todos dicen ¡Ay, María! ¡Ay, María! Por favor, fuerte aplauso para los músicos del mariachi ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! No acaban las sorpresas Por ser tan especial Y la más hermosa en esta noche Por... Ser la mejor cumpliendo a ti cinco en esta noche Te vamos a regalar un mariachi El que tú quieras ¡Listo! Ella mira caras De pronto para llevar el recuerdo Porque las fotos en el celular se pierden Uno estaba en WhatsApp durante cuatro horas Pero esto dura acá toda la vida Esta vez la noche, por supuesto El día que le llevaron serenete a nuestra hermosa Marina Que era cuarentena y ahora no fueron Si están interesados Nos comentan a salida ¿Listo? Ok Muchísimas gracias Dios los bendiga Hasta una próxima oportunidad Y el aplauso para el mariachi ¡Bravo! Mira Bueno Uy, gracias Sublima mujer No, fue cuya esa no la tengo ¿Pero qué pasó? ¿No quieren otra? ¡Otra! 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 Claro que sí Vamos a ir con una última canción Y algo para las mujeres ¿Estás amigada para todas las mujeres? Eso, claro que sí Eso Las empoderadas Sí, señor Las Que manden la canción Por favor, cambio Y esta canción que dice Sublime mujer Para esas bellas mujeres Que han hecho partícipes Y fundamentales En esta bella familia Bueno Y para ustedes mujeres Mami, ven Ven, mami Y todo lo que nos pidan Podemos Si no podemos No existe Y si no existe Y si no existe Lo es meta ¿Con cuál se va? Tranquila Cuando usted quiera Elíjalo Escoja Cómo Cómo ¿Y dónde están los hombres? ¿Y dónde están los hombres? ¿Y dónde están los hombres? ¿La bulla? ¡Uy! 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 ¿Por qué temo la vida más de un amor que me gusta la gente? ¿Por qué respeto lo que es que rige nuestra sociedad? ¿Por qué no ha podido frenar el corset y quitar las ganas? ¿Por qué no he conseguido pasar siete noches en la misma cama? ¿Por qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo me rindo ante el ser, él se llama mujer Si es de las sombras que se ha consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que vuela, mujer Para ser un esclavo romántico y loco de más que yo sé ¿Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo nací para amarte, oh sublime, mi mujer Sí señor, el aplauso para usted Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser Después de esta ternura, poción y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo en el momento aquel De la entrega sublime, del beso extasiado y bendita Es que fue una mujer la que me viera de ser Por eso te bendigo, oh sublime mujer Hoy no me he topado con un vicio más fuerte que ninguna mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo, que me da la piel Porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder Te convertí malo en simple mendigo, pero mi señor también Y es que fue una mujer la que me viera de ser Por eso te bendigo, oh sublime mujer Un aplauso para usted Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y familiares Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Mariachi Primera Clase! ¡Mariachi! ¡Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Mariachi Juna Club! ¡Mariachi Juna Club! Gracias.